Ahora está, ahora, ahora no está muy mal, ¿qué va a esperar? La madre es que no está aquí, no lo sé. Sí, pero también habrá que ver el padre, porque también... El padre es más pequeño que la madre. Dice que el... Uy, cuidado, que este se escapa. El padre es más pequeño. Sí. Este vídeo está saliendo un poco regular. Mira, aquí está un poco... Mira, qué guapo. Mira, vamos a ver los que son machos y los que son hembres. ¿Qué? Antonio Luis, a ver, cócelos con una mano. Venga, vamos a ver los que son machos y los que son hembres. A ver, es que se van para todos lados. ¿Te gusta el trigo? Si yo lo voy a decidir, así... Mira, este es un... Este es un macho. Aquí hay uno que no para de separarse de mí. Ese. ¿Qué es eso? Que no sé qué separar. Sí, sí. ¿Qué es este, el del collar? ¿Qué es este, el del collar? Es blanco y negro y tiene como un collar de pelo blanco. Así alrededor del cuello y las paticas blancas. Y tiene una manchilla así, un poco marrón. Pero vamos, la parte así de abajo. Los adultos pesaran unos 10 kilos. Hombre, de aquí a recreo de casillas a las 11, ¿no? Una cerca por ella. Pónmelo mirando para acá. No, 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 no.